...una de las principales ciudades de la provincia del Guayas. Un polémico fallo judicial que permitiría el remate de casi la mitad de esta ciudad por una deuda entre particulares. Tanto el municipio como las fuerzas vivas están en alerta máxima. Mario Naranjo nos cuenta más. Un mes y cinco días tiene la ciudad de Naranjal, provincia del Guayas, para evitar que un remate judicial la deje sin iglesias, hospitales, cuartel de policía, parques, plazas, avenidas y centenares de propiedades privadas. Y es que en marzo un juez del empalme sentenció el embargo de 1.246 hectáreas, todo el sector oeste de la ciudad, para pagar una deuda contraída entre dos personas particulares en la que se puso como garantía unas antiguas escrituras. El caso avanzó sin que nadie se percate que lo que se estaba embargando era una parte de esta población. El remate se fijó para el 21 de septiembre de este año. Ante esto, el gobierno autónomo descentralizado de Naranjal convocó una sesión extraordinaria del consejo. Ante el embargo ordenado por un juez del cantón El Empalme y el pretendido remate de gran parte de la ciudad de Naranjal, el alcalde del GAT municipal, ha dispuesto que se convoque a sesión extraordinaria del consejo el día martes 16 de agosto a las 16 horas en el parque de la ciudadela Corona II. Mientras tanto, las fuerzas vivas de Naranjal se autoconvocan para resistirse a la medida y defender sus viviendas.